Bueno A ver Si Yes Y que es esto Bueno, esto ya lo leen ustedes Queridos y queridas Rambeautis Ya lo leen ustedes Así que vamos a empezar Con el difícil ¡Gracias! Esto no puede ser verdad, ¿no? Así que vamos a hacer una pregunta. Tú nos ayudas, y tú no mueres. ¡Vin-Vin, ¿eh? No es que tengas mucho elegir aquí, ¿eh? Bueno, nos queda otra alternativa, nos dice el tipo. ¡Vuelve, Doc! Hey, niño, sé lo que estás pensando. ¿Qué podría sonar más apelante que un viejo amigo que te da ordenes? Confía en mí, sé la sensación. Pero escucha, este lugar se ha ido a la mierda. ¡Vamos rápido! Richtofen está subiendo para reparar nuestro teléfono, pero no va a ser un trabajo fácil. Si nos encontras, te ofrezas un apoyo, y podrás realmente salir de aquí. La buena noticia en todo esto es que todavía hay algunas de las cosas escatadas alrededor de este lugar. Puedes estar armados, y tal vez morda un undead ugly o dos en el camino. ¡Gracias! ¡Mira! Vamos a secar un chido. Pero, alas... Desafortunadamente, hay una defensa de turreos que te ayudará a ayudarte con estos ataques de monstruos. Es extremadamente efectivo, si lo digo yo mismo. Y yo sabía que lo creí. Sí, sí, abrima una puerta. Tu ego está estando en el lugar. Oye, chido, si encuentras cualquier material que se encuentra en el centro, no importa lo que se ve, traje a nosotros. We'll help you find a use for them. Si, no se pierdes que se sumon, pero si los unplazes de zombies passan, They will automatically attack. Just don't put the turret outside the defensive umbrella. It can't stand the storm. Listen to be careful. At night, the bases will attract no end of dangerous creatures. If it is destroyed, we'll be torn to pieces by the stormy storm. Bastards are here. Guns are loaded. Let's get this started. Guns are loaded The bases being attacked Get those bastards away from it ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Pero para ti, es realmente bastante terrorífico. Es demasiado fuerte. Pero para algo, algo que podrá usar para que quede esa cosa. Puedes grabar un vehículo y arreglar esa gorila en su casa, si es lo que necesitas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No no 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 no! ¡This is not good! ¡Oh! ¡Dick! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, señores, una derrota, una derrota.